Bueno, le planteaba la idea de comenzar, pues también a ser activos en la delegación con respecto a estos temas. Es difícil, ya es difícil en otros temas, ya con la desconstrucción social que hay que hacer para poder construir una nueva sociedad con otros patrones, vamos lentos, pero estamos entrando. Y esa es una de las acciones que ojalá se introduzcan dentro del calendario de acciones, dentro de la delegación y tienda a crecer. Eso solo se podrá conseguir haciendo redes, por eso agradezco a Luisa que esté aquí como representante de la Asociación Pedro Ceroro, evidentemente a Uge San Gil, que tendremos tiempo de escucharla luego, en la mesa de donde nos conocemos hace muchos años, a Siria Jaén, porque nos representa en este gobierno de Canarias, pero ha ido representando los derechos de las comunidades de Chile durante toda su vida. Desde el seguimiento de ella sola, Darío fue un amigo, para mí me hizo crecer, no solo a nivel de, pues, interiorizar, ya lo he tenido interiorizado, pero que desde el pensamiento único no se construye en una sociedad, pero aparte era un hombre que estaba dispuesto a darlo todo, siempre hay una de las acciones, y eso es lo que yo creo que el colectivo LGTB y demás, siempre me han olvidado. Es importante porque ahora mismo la voy a decir, yo mi pronombre es el que yo quiero, no es el que me quieran poner, pero bueno, esperábamos estar con ella en esa situación. Y desde luego a Carla, porque ha sido, pues, una guía en todo el proceso de civilización. Ha sido muy importante porque vamos a presentar también el viaje de Carla, como lo hemos mandado, y creo que es muy importante la figura de Carla Antonelli, al igual que lo fue la Pedro Cerro, porque visibilizó y ayudó a cambiar, ahora Carla también visibiliza porque tiene su empuje, y desde luego nos podemos agarrar de ella para seguir en el cambio. Yo sin más, pues, aquí empezamos, luego habrá una mesa redonda. Espero que el camino, que nos acompañemos en el camino, camino largo, que sigamos tejiendo redes, tanto desde los colectivos como desde las instituciones, desde el activismo social, una ni otra manera. Y los dejo con una voz maravillosa, porque a mí me cortivó en la presentación del libro de Marco, que ha sido todo un descubrimiento para mí, también es verdad, y espero que no se desenganche de este tema. Y Aarón, que es palmero, y su compañero, Diego, que lo acompaña con la guitarra. Los dejo y no los entretengo más. Gracias por estar aquí. Todo empieza con una semilla y ahí estamos plantando. Bueno, voy a introducir un poquito lo que vamos a hacer hoy. Cuando nos llamaron para hacer la antesala a estas tres grandes figuras del activismo de Canarias, pero de España en general, tuvimos como la difícil tarea de intentar buscar algo que se adecue mucho a este tipo de evento. Entonces, lo que tuvimos claro desde el principio es que teníamos que encontrar a algún artista canarie y LGTBI+. En la primera búsqueda nos dimos cuenta de que es increíble la poca cantidad de artistas canarias reconocidas que hay en general. O sea, se pueden contar con los dedos de la mano las personas canarias que han llegado a triunfar en la música, lo cual es bastante curioso y un poco triste teniendo en cuenta la cantidad de talento que tenemos en Canarias. Y ya si es complicado encontrar artistas de forma general, imagínate encontrar a un artista LGTBI+, que sea de Canarias. Fue Misión Imposible. Entonces, en esa primera búsqueda, que fue bastante frustrante, pasamos a una segunda, en la que nos limitamos simplemente a escuchar. Y nos dimos cuenta de que con la música pasa algo curioso, que no pasa con otras artes, como puede ser el cine o la literatura. Y es que la música no entiende de sexo, no entiende de género, no entiende de orientación sexual. Las músicas son experiencias y esas experiencias son moldeables a lo que cualquier persona podamos sentir. Entonces, ya en esta segunda fase de búsqueda, simplemente pusimos Pedro y empezamos a escuchar. Hasta que nos topamos con una canción que al momento fue esta, esta es la adecuada. Desconozco si Pedro Guerra es un artista LGTBI+, o no. Desconozco si esta canción fue con una intención o no, pero al escucharla fue bastante claro lo que representaba. Yo creo que lo que dicen de que Canarias es un pueblo grande, es muy cierto a veces, con lo bueno y con lo malo. En Madrid puedes pasear tranquilamente y hacer un poco lo que quieras, que entre callejuelas te vas a esconder. Sin embargo, en Canarias haces algo un poco extraño y la vecina de al lado se va a enterar y se lo va a contar a la madre de Juan y luego el otro se va a contar al otro y al final la isla entera se acaba enterando de algo. Y si te apuras, en la isla vecina también se entera alguien. Entonces, nos topamos con una canción que representa para mí, para nosotros, el amor canario, el amor joven, adolescente, LGTBI+, que generalmente es siempre un amor platónico, un amor que da miedo, un amor que es unidireccional, porque es joven, de repente es a una persona que a lo mejor está fuera del armario y la admiras, entonces simplemente esperas a que se baje de la guagua o te sientas a la salida del instituto e intentas verle pasar o escribes canciones de amor por las noches, sabiendo que esa persona nunca la va a poder escuchar. Entonces, ese amor inalcanzable, que es el primer amor de muchas personas LGTBI de Canarias, es lo que creemos que representa esta canción, que habla de cómo gestionar el deseo. Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas, que te desnudes amor, te mostraré mis heridas. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si a la ceniza del deseo, me marcharé para siempre. Te buscaré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces, que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si a la ceniza del deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué, me he vuelto loco, por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento, para rogarte por Dios, que me hagas tuyo en tus besos. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si a la ceniza del deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué, me he vuelto loco, por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si a la ceniza del deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué, me he vuelto loco, por nada. y se hagan polvo las hadas. porque ahora está en la atmósfera que ahora nos ha puesto a vivir aquí a ver cómo somos ahora, pero bueno vamos a dar paso y un fuerte aplauso a Uge San Gil, presidenta de la FED que te ve más a la FED que te ve más bueno, pueden sacarse las lágrimas mientras vamos introduciendo bueno, lo primero por supuesto dar muchísimas gracias a todas las personas que han venido hoy a la inauguración del orgullo canario dar las gracias a la delegación del gobierno de Canarias por toda la labor que está haciendo Lola, su embajadora Silvia, que estás aquí representando al gobierno, un gobierno que tengo que decir porque los personales políticos como canario, como villero que se fue hace 13 años a la diáspora peninsular un gobierno que me está llenando de mucha ilusión con la luz y con las políticas y con las iniciativas que está teniendo y que al final permean y llegan a todas partes también a 1777 kilómetros de distancia como estamos hoy aquí hoy arrancamos este orgullo canario con una mesa de referentes LGTBIQ Plus del archipiélago como les presentaba Uge San Gil presidenta de la LGTBI Plus la organización LGTBI más importante del Estado artífice de grandes hitos como el matrimonio igualitario Carla Antonelli primera mujer trans diputada en España y yo creo que en Europa y probablemente en muchas partes del mundo referente internacional de los derechos trans en particular LGTBI y los derechos humanos en general y Silvia Jaén como adelantaba Lola antes también gran activista y referente desde hace muchos años en la lucha no solo LGTBIQ Plus sino feminista porque ya les contaré luego anécdotas del pasado de Silvia y de todas porque tengo el honor de conocerlas y actual vice consejera de igualdad del gobierno de Canarias muchas gracias a todos a todas y a todes por venir hoy y nada el planteamiento es un coloquio muy buen rollero donde tengamos el privilegio de escuchar testimonios y mensajes y consideraciones de las personas que nos acompañan aquí hoy por supuesto luego se abrirá al público por si hay preguntas o planteamientos y como venimos de un archipiélago de hedonismo y derechos humanos al final habrá un pisco a la vida en el círculo de Villas Artes al que todo el mundo que viene de hoy está invitado bueno quiero arrancar con una breve preguntita que les hago a las tres desde el activismo del feminismo siempre escuchamos el eslogan tan importante de que lo personal es político entonces quería preguntarles podemos empezar entrando así ya lo vamos turnando Silvia ¿cuál es tu primer recuerdo de destello arcoiris en tus infancias en tu infancia en Canarias? complicadísimo esa pregunta es complicada porque además no tengo recuerdos de una infancia donde me viviera ni viviera la realidad les he tenido alrededor de hecho les puedo contar una anécdota que se van a ver esto es tan extremo yo oía como mucha gente de mi generación llamada a los gays hombres homosexuales invertidos y yo me preguntaba ¿qué tienen invertido? o sea yo miraba ¿no? y se promoreaba por la neta no sé qué en mi casa el hijo de no sé quién es invertido y yo me lo tenía muy buen amigo de una parte de mi familia que le miraba y decía no soy esto de su sitio y voy a tener siete u ocho años y no lo sabía entonces otro más tiempo y no sé quién ahora también es invertido y me recuerdo pensando qué cosa era eso que tenía que tener invertido la parte que me da vergüenza contar es que como conclusión yo llegué a la conclusión que lo que tenían que tener invertido eran los órganos sexuales porque como era lo único que no se veía pero todo el mundo existía y durante un tiempo estuve ahí yo a mí en relación con ser lesbiana además andanito el tiempo ya para 17 y 18 años y recuerdo pues quizás de mi infancia esa quizás en comparación con otra gente como he contado la príncia no era una violencia expresa pero sí había desde luego un concertamiento un concert moral y muy concreto sobre lo que se podía y no se podía hacer de hecho en mi casa somos varias personas de LGTBI y de esto conversamos cuando yo ya tenía cuando yo salí de armario salieron otras personas y tal y te estoy hablando de una familia muchas gracias Silvia Carla me recuerdo es difícil ubicarlo en el como un momento exacto pero a lo mejor puede ser ser partícipe de activismo en agosto de 1977 cuando salí en el periódico el diario de Las Palmas que me decían Carla Travesi politizado pide el voto para el Partido Socialista luego o sea tengo tengo muchos recuerdos pero digamos hay uno que es como más ya pasados los años ya una conciencia ya una conciencia plena alguna vez salí en interview denunciando las agresiones en la castellana estando ya aquí en Madrid pero cuando precisamente las agresiones a personas trans que estaban en la castellana que le reventaron un pecho y dejaron inconsciente cuando el colectivo transsexual de Madrid me nombró portavoz para los medios de comunicación precisamente por la denuncia que estábamos haciendo de que esas agresiones estaban quedando impunes pero claro es que antes de eso hay muchas más cosas por lo tanto si tenemos que tomar un punto de partida pues a lo mejor esa conciencia ¿no? esa conciencia de no conformarte con lo que parecía y parecía que estábamos parecíamos que estábamos predestinadas las personas trans ¿no? a la esquina al espectáculo a la calle y a rebelarte un poco contra esa situación y luego claro fíjate de transexualia pero es que luego en el año 79 es cuando salgo ya en el diario 16 en el caso con la cosa de la mili o en el 80 con el teatro la sesica teta primera persona trans primera trans que hace comedia y ahí se dispara un poco todo y esa primera revista también en el 80 que como cuento a veces se agotó muy mal completamente y tuvieron que irla a comprar a Candelaria terminaron comprando en Santa Cruz de hecho a mi madre se la metieron por debajo de la puerta mi madre también en la consulta de un abogado no sé qué luego me lo contó y dice es que yo creo que me la habían puesto allí para mí estaba encima ¿no? es que ahora la había comprado todo Wisman entonces estaba encima entonces ella se empieza a ver esto un poco que la verdad desnudos y ella es un poco así cuando me ve a mí dice que miraba dos partes porque ella pensaba que le habían puesto la revista allí para ver la reacción de ella corrígeme si me equivoco pero creo que tienes un recuerdo anterior fíjate porque yo les he investigado todas tu lectura del catalán ah bueno pero bueno a ver claro es que yo hablaba ya activismo en primera persona de pronunciarte de decir de hacer cosas no 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 si es como te cojo conciencia de una situación o sea tú tú sientes que tú no eres esa persona o sea esa persona que parece ser que eres pero para el mismo tiempo sabes que no eres gay y la información y la cultura cultural lo único que hay es el gay estamos hablando de finales de los años 60 principios de de los años 70 y de pronto cae en mis manos el libro Catalina Park y esto fue como a los 15 años posiblemente o cosas así yo creo que lo debí escoger de la biblioteca pública municipal de Guilmán que justamente el otro día fui a presentar el mayor fondo bibliográfico por lo menos de Tenerife de temática LGTBI y aquello Catalina Park lo que me hizo es o sea dibujar todo un mundo y su mundo y aves y especies nocturnas del parque Santa Catalina y de hecho tanto fue así que cuando cuando ya me fui de mi casa de una forma definitiva y tajante fue que fue coger un ferry y irme para para las palmas en busca de aquel dorado que luego no era un dorado estaba más bien un poco en gris en grisado que diríamos cuando no salen los palabras del parque Santa Catalina o sea el es Catalina Park me llevo el parque Santa Catalina autor canario por cierto autor canario es complejo porque no es un destello arcoviris con 53 años y de la palma queridoro queridaro pues es complejo pero hay que darle la vuelta y también es la palabra para mí el destello quizás fue la palabra la palabra prohibida la palabra insultante y siempre lo digo que recuerdo en el patio de mi casa en la calle El Tanquito como con con una pileta de cemento de esas de piedra sabemos todos lo que es canario es una pileta con las amigas del barrio lavando muñecas una dijo esa palabra prohibida tortillera yo tenía 10 años y pregunté ¿y eso qué es? y ahí cayó el silencio quizás esa es la primera vez y el rumor el rumor palmero ese rumor que hablaba Aaron antes que aún hoy siendo quien soy cuando yo con la palma me encojo y lo tengo que decir la homofobia interiorizada existe y hay que ser valientes y reconocerla y y ese rumor en el bar allí en frente del circo del teatro chico ahí se reúnen ellas y yo pasaba por ahí todos los días porque iba al colegio de las dominicas y miraba para esa ventana de ese bar quizás esos esos testellos sin saber lo que era pero también he dicho siempre que mi juventud mi primer amor eso que viven los jóvenes las jóvenes yo no lo tuve y que castraron mi sexualidad en ese sentido pero ahora pensándolo en este momento también la infancia y luego quizás mi destello es cuando ya en edad adulta en la explosión de de reconocerme de mirarme y decir es que cuando en el pupitre el colegio tiraba el el bolígrafo dos veces y me bajaba dos veces para mirar las bragas de la compañera estaba descubriendo mi sexualidad sin ni siquiera saberlo pero bueno también aprendes de esas vivencias que te castran y que no te dejan vivir una infancia y una juventud en plena bueno perdón por haber hecho este rompehielo psicoanalítico profundo si les he pedido algo por su parte te faltó un dimana yo fíjense también a la hora de la verdad no solo en la cuestión de este video en cualquier exploración de los recuerdos es difícil establecer cuál es el primer recuerdo pero vamos a quedarnos también con lo positivo más allá de los insultos y las cosas mis primeros destellos tenían que ver con algo muy canario que es la cultura del carnaval fíjense lo que es las galas drag queen de las palmas de Gran Canaria pero también las versiones locales cuando la brotaba en la plaza del quinto centenario con un frío que te pelas y aquella pobreza drag queen en baños menores presentados por Marcelo Kaufman que no sé si lo ubican que es un alisti del alemán que se vino al puerto en ese galeón maravilloso claro increíble y luego ya de pequeño pues justamente fíjense las vueltas que da la vida mi primer recuerdo como más de conciencia política fue Carla una entrevista que te hicieron en ratones colorados que eran entrevistas bueno ya saben cómo eran las entrevistas de ratones colorados intensas con ese halo de humo alrededor esa melena de mujer volcán que tiene Carla y guau qué flashback y qué privilegio para mí poder estar aquí rodeado de tantas referentes que ya seguiré contándote en total que tengo por todas ustedes Canarias bueno en general los territorios periféricos suelen generar a veces mucho conflicto con respecto al desarrollo de la personalidad de la gente que los habita no solo en cuestión de orientación sexual identidad y género también en género también en personas migrantes también en personas con discapacidad lo que es la diferencia lamentablemente la metrópoli siempre ha ido un poco más por delante con respecto a la periferia entonces yo mismamente con toda la tranquilidad del mundo aún siendo una persona de una generación digamos más reciente que la de ustedes soy un ejemplo del manual de sexo yo me fui de la rotada con 18 años a estudiar en Madrid porque a mí me asfixiaba ese ambiente del Corpus Christi y ahora ha tenido todo ese viaje de reconciliación precisamente muy en parte gracias a referentes en este vi como ustedes quería preguntarles y ahora empiezo la ronda la inversa cuál es la relación que para ustedes tiene el territorio el archipiélago y su desarrollo el desarrollo de su propiedad sexualidad orientación sexual y identidad de género tuvieron una diáspora si no se quedaron una relación bonita compleja en qué punto están ahora bueno así es la historia y al final salto a Tenerife sales de las Balmas y vas a Tenerife y vas a la laguna a un colegio mayor de las Dominicas pero bueno que en mi caso ese fue el santo no salir del archipiélago además en algún momento ya llevaba un par de años en Tenerife así que necesitaba salir pero ni siquiera me reconocía como persona LGTB y pero bueno luego me acomodé y me quedé y ahí encontré el camino me encontré a mí misma y también tengo que decir que que luego no nos subestimemos los canarios ni las canarias ni los canarios cuidado que en derechos de personas del colectivo LGTBI que en el respeto a las personas LGTBI que hemos tenido nuestras épocas oscuras como las ha tenido todo el mundo somos pioneros pioneros y no debemos sentirnos por debajo de nada que además tenemos que ser canarias con la cabeza alta orgullosas canarias orgullo canario es que es impresionante como cuando ya entras cuando ya te reconoces cuando miras los derechos conquistados en mi tierra es que da orgullo vivir en canarias da orgullo ser canaria y si hablo por la federación estatal y miramos sus ejecutivas desde que se ha fundado es que siempre ha habido canarias y canarias en la federación también es parte de la federación es del grupo coordinador del grupo joven coordinadores del grupo joven es que canarias orgullosas que vamos que he pasado mis sombras y mis luces pero creo como cualquier persona LGTBI y más con mi edad creo que las personas jóvenes yo entiendo marco cuando dice me fui porque me agobiaba el corpus christi claro yo también salí de la palma y ya dije antes que cuando llego a veces también me siento me encojo yo tengo una anécdota con una novia que tuve canariona con Yaisa en las palmas que era canariona y yo vivía en Tenerife y Yaisa llegaba a Tenerife todos los viernes y hacíamos un acto de visibilidad en ese aeropuerto del rodeo es tremendo entonces era maravilloso pero el fin de semana decidimos que vamos a La Palma yo me adelanto mi familia está allí y cuando voy a recogerlo al aeropuerto como hacía en Tenerife pero al aeropuerto palmero le di un beso en la mejilla y cuando le das el besito dicen porque me besas en la mejilla te caen las lágrimas de dolor pero así todo no cambiaría a Canarias de hecho yo Madrid me encanta venir ahora estoy unos días aquí bastante pero no cambiaría por mi isla por la templanza de mi tierra la paciencia la calma la paz y los derechos sin duda las vivencias al final de la ley condicionan mucho la perspectiva y los viajes que tengamos cada una un poco era el planteamiento para poco a poco llegar a eso en qué punto estamos ahora y cómo estamos avanzando gracias a personas como ustedes pero bueno cuéntanos Carla cuál es tu relación con el territorio cuál fue tu relación mi relación con el territorio con Canarias vamos a ver es que somos canarios somos canarias canarias entonces es como es algo tan intrínseco o sea tú creces tú aprendes a enamorarte tú aprendes a que te dé morbo a alguien o tal bajo la cultura donde nos movemos donde nos criamos con secretismo con no secretismo con las abuelas de los visillos detrás de las ventanas con el corre ve y dile ¿no? eso de la nivel una mueve de las alas ya se enteró San Pedro de arriba y todo dentro de eso incluso con la frustración de no hacer de no realizarte yo me quedé con unas ganas de tirarme un niñato del pueblo que no lo quiero ni contar o sea y tú vamos está buenísimo o no lo siguiente y tuve la oportunidad de hecho es que tuve la oportunidad una vez subiendo el puertito de Guimán para Guimán caminando es que me estaba me estaba invitando pero ya imagínate lo habrá visto lo mismo de cuando fui a recoger el premio Cardón y ya no lo habré reconocido era la noche de esta cuerda esta cuerda y uno sin pelo con una barriga así pues no pues no no te acuerdas ¿no? ves entonces a ver es mejor dejarlo en la fantasía es la fantasía que bueno que por lo menos es una cosa que te llevas por delante ¿no? y no hacerlo y no hacerlo por el miedo y por el temor porque sabías perfectamente que incluso aunque lo estuvieras haciendo sabías perfectamente por oídillas y por historias que luego eso se reconvertía en otra historia y era poco menos que te habías lanzado que te habías no sé qué no sé cuánto y era tal el miedo el temor a que ese todo se corriera la voz y se difundiera que no lo hice me quedé yo con las ganas de haberme metido debajo de aquella mata subiendo para Wisman y luego el salto es que fue un salto además de forma literal ¿no? cuando me voy a las palmas de Gran Canaria pero es que antes de las palmas de Gran Canaria estaba el parque García Sanabia por favor ¿quién nos ha dado una vuelta por el parque García Sanabia? que se precie que se precie ese parque tiene mucho que hablar ese zoo esos árboles esas historias de hecho cuando yo estaba estudiando arte dramático y declamación en el conservatorio yo siempre terminaba en el parque o entraba por el parque o salía por el parque o sea o sea sí las cañas de bambú claro allí todo y luego pues eso el salto a Gran Canaria de Santa Catalina o sea ya ahí es ese chute porque claro yo allí empiezo me pongo la primera inyección de estrógenos que nos la lleva además los chicos de la Cruz Roja ¿no? los verdaderos ¿eh? los chicos de la Cruz Roja y eran las chicas que estábamos allí y entonces pues había un cambalache había un cambalache hormonas progenas de po hasta por una risa o por lo que tú quieras pero yo me acuerdo además cuando tomé eso y luego ya es el salto aquí a la península a Barcelona no sé qué no sé cuánto 77 pero ya luego finalmente aquí a Madrid y entre medio todo eso pero ya venimos digamos empapadas de la idiosincrasia canaria ¿no? entonces sentimos pensamos es que no sé es que es algo tan natural y tan tan esto tan que no lo ves de otra de otra manera nada me alegro de haber sido participé de esta ronda invertida aquí ahora vivamos las invertidas vivamos las invertidas pues yo fui del manual yo me lo hice todo yo fui allí luego los 16 me fui afuera recagué aquí y ahora me pasa haciendo este momento diván que estás haciendo que estaba pensando digo fíjate que yo conocí a las activistas y los activistas en Madrid en Madrid yo igual no conocí o sea creo bueno yo fui a Gamal conocí allí pero digamos que probablemente esa diáspora hacía que al estar aquí pues te encuentras más porque además de que ya tienes esa afinidad del activismo pues no dejas de ser la parte del acento distinto siempre tienes otro ritmo y así de estar y probablemente creo yo que al volver una volvía ya empoderadita yo un poco me fui con 16 y volví ya con 24 o así pues hombre ya te viene lo que te gusta lo que no te gusta lo que no quiere como lo quiere decir y me estoy refiriendo a la política me estoy refiriendo al activismo como estar en casa y probablemente eso nos unió fuera y nos ha unido al estar allí que había siempre habido como mucho puente los colectivos canales fíjate con la distancia que tenemos y la intensa actividad activista que ha habido aquí entonces ese vivir en la ultra pariferia pero con la con la actitud siempre de querer relacionarte probablemente nos ha venido muy bien al activismo a nuestros derechos y a nosotros como personas nos conocimos tomando caña que está muy rica si yo estoy en Tenerife creo que fue si es un acto en Tenerife el primero con el avivamiento de Santa Cruz que hizo la bandera no fue antes incluso yo sé que pasé contigo por la noche por el parque García Sanabria ve como o sea yo no miento y hablamos del parque y me decía hay este parque este parque si este parque hablar es que la reflexión que acabas de hacer Silvia es súper pertinente porque a mí me pasó exactamente eso es decir yo llevo a Madrid estudié ciencias políticas me meto en el activismo LGTBI el AFEL LGTBI plus justamente y de repente me encuentro con que la vanguardia ideológica son las personas canarias y las entidades canarias tanto entidades canarias arraigadas como personas canarias que están en la diáspora peninsular ¿no? y aquí voy a hacer reconocimientos públicos explícitos porque a veces es importante hacer mucha memoria Silvia Jaén era una de las voces cantantes cuando hace 12 años el feminismo no estaba tan de moda ni muchísimo menos y hubo una discusión un debate muy importante y muy tenso con respecto a si la FEL LGTBI se denominaba feminista o no ojito que ahora esto puede sonar anacrónico pero no ocurrió y puedes decir madre mía en el movimiento LGTBI no, no, no es que el movimiento LGTBI estaba siendo pionero ahí gracias al impulso de discursos de personas como Silvia Jaén que no solo dijeron late por bandera el feminismo por bandera sino internacionalicemos los derechos LGTBI de la mano de Alejandro Alder otra persona con acento de ceseo llevaron las banderas de nuestro activismo más allá de Europa y del resto del mundo a través de la ilga y también siempre recuerdo a UGE como Google insignia de Algarabía diciéndome muchachos porque tú eres de Tenerife tú eres de la matada a ver te paga con Algarabía con nosotros porque estaba en Arcópolis que era una asociación universitaria y al final dije pues mira pues vamos para la Algarabía y qué alegría cuando además unos años después la cosa va a más a más y el norte que yo soy de Tenerife que tiene su microclima social genera diversas y sale un colectivo súper potente que está fantástico y en el que ahora yo tengo mi carne mi carne de base y eso y todas esas ¿no? todas estas historias cruzadas del archipiélago pero lo que dices tú que fuerte que nos tengamos que ir fuera para resonarnos y escucharnos mejor y ya luego por suerte volver y empoderar y que en La Palma hay un colectivo como Violeta ahora ¿no? qué bonito qué bonito todo esto y y hablando de referentes aparte de lo que ustedes representan evidentemente todo el mundo creo que tiene en la memoria evidentemente a Pedro Cerolo pero que está en la Fundación Pedro Cerolo a quien yo tuve el honor también de conocer y que dejó una huella imborrable en el activismo LGTBI y en los derechos humanos porque también hagamos memoria en este sentido Pedro Cerolo no sólo tuvo la contribución histórica de aunar a lesbianas gays trans bisexuales intersex que iban por separado y sentar las bases de la FGTBI Pedro Cerolo en el marco de su participación en el Partido Socialista fue el primero en apostar porque afrosocialista se organizara porque la diáspora de personas migrantes se organizara es decir por las diversidades en un sentido amplio porque creo que el activismo canario desde siempre con el ejemplo que he puesto de Sigil y con Carla con Pedro siempre ha considerado que los colores de la bandera no son sólo los que están en esa bandera también hay infrarrojos y ultravioletas que hay que incorporar entonces quería hacer con ustedes no sólo con ustedes tres sino con el público una especie de juego intelectual de pensar nombres de referentes LGTBI canarias levanten la mano de la ciudad 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 muy bien pero se no lo lógicamente André de San Juan también por supuesto las señales que están participando en este debate que andré de la ciudad de Silecha con que fue secretaria de organización de la CFTB muchos años Martín Pérez ¿cierto? ¿cierto? Lolita Pluma Lolita Pluma bueno y luego también en el sentido de pero bueno para mí hay gente también que son más desconocidas quizás pero que han hecho o sea para mí Marcela bueno a ver que se mostramos claro la 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 bueno Juan la 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 Luego está Octavio, Octavio que fue represaliado, que estuvo en Terfía. Un hombre llamado Katy. Octavio, yo vi al niño. Y ahí, pues tanta, tanta gente, Lorenzo Machín. Es que hay tanta gente en Canarias que han sido... Lola, 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 Lola. Ha sido increíble. O sea, nosotras. Hemos hablado de España que actuó como un natural, y un pueblo más grande, que era Canarias. La Canarias. Tenemos gente que siempre ha estado ahí, Canarias, de disabilidad, que no fueron políticos que pudieron luchar como se lucha hoy por hoy, pero que siempre hemos tenido gente que de Canarias se ha visto y ha luchado por... No ha luchado, se ha intentado afrontar sus derechos, pero con muchísimo. Andrés Abreu, escritor de Taza de Burro. Pero mi pregunta, cuando hago este juego colectivo, mi pregunta es, ¿somos conscientes en el día a día de la huella, de la real contribución, de la cantidad de referentes LGTBI canarios que hay? Yo sí, yo creo que no. Bueno, la presenta con el TVI, ¿no? No, pero no, 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 solo porque no, no, desde siempre. Está Patricia Ojeda también, que fue, tal, Diana, la gente que ha sido presidenta de Gamá, por ejemplo, son todas referentes, todas. O sea, porque ha sido él, ahora mismo es el colectivo más antiguo de Canarias, ¿no? O Leo Martín, que también fue presidente de Antijá. O sea, porque conozco a las compañeras activistas, pero luego hay gente que no ha estado en los colectivos, como Arcella, Aroa, Octavio. La alcaldesa de, la que fue alcaldesa de la capital de Lanzarote. Eva de Ante. Eva de Ante. Pero esas personas son de colectivos, pero fuera del colectivo conocemos un montón de gente que ha sido... Yo voy a tener una cuña aquí, porque es que justamente el Canarias Orgullosas hace una edición va de que la gente nos contara cuáles son sus referentes, y ahora la segunda edición sale con conocer quiénes, más desde la intimidad, nuestros nombres relacionados al activismo han sido referentes. Y yo les invito a que lo lean. Ha sido un baño de alegría. Es online, ¿eh? Pones canariasorgullosa.com, te vas a tus historias y la gente ha escrito. Y lo muy emocionante que yo en la premisa creía que iba a salir, pero luego leo, no ha estado muy bien, y es que hay gente heterosexual que para la gente LGTBI han sido referentes. Y eso es así. O sea, aquí hay una historia maravillosa de una abuela, que no se la voy a desmembrar para que la lean, es que dices, es que yo conozco abuelas así, es que igual en mi familia no era ese el fuerte, pero sí he tenido la suerte de tener gente al lado que era súper defensora de los derechos LGTBI, como lo decimos ahora, en aquel momento, de otra forma, ¿no? Pero sí con el, mi niña, tú con la carita alta y para adelante, ¿eh? Aquí con nadie, y bien, y hacían, y hacían, por tener en el grupo de la gente, y te venían a traer la merienda, y si te veían que estabas como más tristona, ¿no? A uno o otro lo sacaban para adelante. Y hay dos o tres historias en las historias que yo creo que merecen ser leídas, y que esa es más parecida a la canaria, es que a lo mejor está fuera del activismo, que el activismo y la política no es más que otra forma de ver el mundo. Y hay mucha gente que ha hecho mucho sin estar en un colectivo ojo, porque yo soy, ya saben, en las historias todavía no le voy a quitar yo ningún peso, ni le quito la importancia. Pero quizás en aquellas islas, sobre todo, que no ha habido un agrupamiento en plan colectivo, hay referentes, la gente sabía de dónde podía hablar y podía ir, y bueno, igual que a veces las islas pequeñas nos decimos que son más complicadas, también es más fácil de detectar quién era la persona. Saldrá en breve, hermano, qué bonito. Pero solo hemos podido hacer doce biografías de las dieciocho o veinte que hay subidas, y seguirán, es decir, que si alguien se inspire, dice, pues yo quiero contar las de mí y por la mitad. Y Leo, por ejemplo, creo que está en una de esas referencias, y hay, pues además que combinan edades muy chulas, hay gente que ha escrito con catorce años sobre quién es su referente, y hay gente que ha escrito con setenta años de quién era su referente. En los setenta, finales de los setenta, por ejemplo, allí en Tenerife había una, Sisi, además la bella Sisi, que yo la conocí ya muy de mayor por los carnavales, que no sé, podemos estar hablando tranquilamente de los años, de los años cincuenta. O sea, hablamos de madre porque además fueron, lo que estás comentando, madres y abuelas, fueron madres y abuelas pioneras, ojo lo que estoy diciendo, cuando es o las madres pioneras es porque eran una isla en medio del desierto que las personas trans vivieron en sus casas con sus madres o sus padres y acogidas y respetadas. Ojo, ¿eh? Que no es ninguna tontería y entre ellas entonces podemos hablar la madre de Marcela Aroa y la gitana, la madre y el padre, o podemos hablar de la madre de Donna fallecida, que vimos en el documental, y así, y no eran tantas. La madre de Laura, por ejemplo, trabajando en el Britania, claro. O sea, nosotras allí tiradas como perras en la calle, y resulta que, claro, te vas al cumpleaños de Laura, que hay una foto que sale en el viaje de Carla Fernando Almeida, que se me vea así que estoy acabante de empezar el proceso. Y claro, esa era la madre de Laura, estábamos en su casa celebrando su cumpleaños en su casa y era como viviendo eso. O Greta. Greta era de las primeras que se habían operado allí en Gran Canaria y sus padres le pagaron la operación. O sea, que actuaba también en el Britania, que era guapísima, que era divina. O sea, que todo eso sí, son otro tipo de referentes, y además, digamos, compañeros de viaje absolutamente imprescindibles y solidarios, ¿no? Porque si no fuera por eso, pues eso es lo que han agregado. Estoy acordando de Cristina. Cristina, la peluquera, claro. Cristina, la peluquera del Puerto de la Cruz, es una cosa, es una cosa que tú te subes a los taxis con ella y dices, ¿Usted no es Cristina, la peluquera? Le dice el taxista, digo, hija mía, pues Cristina, la peluquera, amiga de Laura, amiga mía, amiga tuya. Es hasta desde los años 70, en el Bampi y en los clubes, de hombres nocturnos, que diría Reyn-Plan, el de Alcalá, es que esa, es que esa nos tumba. Nos tumba, sí. Nos tumba, solo así de la mañana y ella está allá, pues allá a la barra, ay, está mayor, está mayor, ¿verdad? Que eso es la imagen. Está mayor, está mayor. Y luego, la última alemada, me insultaron delante del cementerio de Córdoba Cruz, porque yo me iba para el hotel. Sí, cuando te liba antes de. No tiene su cuenta de ser mayor, y yo digo, ah, para el carajo, yo lo voy para mi casa, ya. Y luego hay otra mujer que a mí, que en mis primeros pasos de activismo, me sorprendió, y fue uno de los destellos que cuando la vi en un documental, digo, ay, pero si yo lo conozco. Rosario Miranda, Buena Vista del Norte. Sí, Rosario Miranda, y yo recuerdo ir a Buena Vista del Norte, a la Punta de Teno, que es un sitio de los que me encanta, y ver a Rosario, que no sabía en ese momento que se llamaba Rosario, sentada en su piedra, en su trono. Y era como, tú mirabas, y yo, este lenguaje que no es la bruja, de la Punta de Teno, que vas a la Punta de Teno, y no os pito la punta allí, y te encontrabas a Rosario con sus faldas de CBNAP, y no sabías, claro, yo ni tenía idea. Muchos años después, me siento a ver un documental sobre Rosario Miranda y la reconocí, digo, es de David Baute, ¿no? Del de David Baute, sí. Pues David Baute, es otro aliado. Yo lo vi ahí en el Porto Contigo, en la semana que viene. Poner la vida de Rosario Miranda ahí, es de, bueno, David, yo lo considero un aliado también, ¿no? Entonces, como, pero Rosario fue de los, para mí ha sido un destello, como mujer trans, en ese pueblo, en ese Buenavista del Norte. Mujer, y un, que no me acuerdo el nombre, y me estaba dando una vuelta, era afiliado de La Laguna, afiliado, luego, era profesora de Química, yo lo conocí, me acuerdo que llegó un día. ¿De la Universidad? De La Laguna, era Soña de La Laguna. Sonia. 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 Profesora de la Universidad de La Laguna, intersexual, catedrática. Sonia, catedrática. Era catedrática. Sonia, sonia, además, a mí, fue una cosa que dije, para mí, ha sido, a ver, porque fue un acto de valentía, porque fue todo en un proceso, digamos, en un curso, en las vacaciones de verano, salió de allí un profesor, para los alumnos, y alumnos, salió un profesor, y llega al brindis del vino, del esto, y ya era Sonia Hernández, ya era Sonia Hernández, o sea, y además, exmujer de la decana, fue como todo el esto, pero es que al año siguiente, todos los estudiantes de la universidad, la nombraron la profesora del año, la quisieron echar, la quisieron echar, y esto me lo contó ella, porque fui amiga de ella, y dice que le enseñó al decano, en este caso, dice, esto es todo en la agenda de los medios de comunicación, usted verá, mañana los tiene todos aquí, en la puerta, fue realmente un suceso, y bueno, pues falleció, el año pasado, justamente, pero fue muy importante, y eso fue, por el 99, o, o, el principio del 2000, digo el 99, porque fue la primera, ¿eh? 99, impresionó esa noticia, fue el 99, porque fue cuando se presentó, por primera vez en el Senado, la proposición de ley, para cambio de documentación, que menos mal que fracasó, porque era muy, muy alcueta, y estaba gobernando, como sale, y como tuviéramos aquí, unos poquitos de quesos canarios, y un finito canario, sale más todavía, y apenas 20 años, y perdón, no sé si me voy del guión, baja ahora, a la Universidad de la Laguna, y tiene unos murales, no sé si se lo han visto, maravilloso, sobre la diversidad, para que los pasillos, que conectan, tienen un protocolo, de atención a la transsexual, ejecutado, llevado, hasta de 16, es que han pasado 20 años, hace 20 años, que ya me estoy en la asocia, y 19 años más tarde, vamos a poner, porque esto ya tiene, su etapa, dan la bienvenida, a la realidad LGTBI, en todo lo alto, abierto, con mutales, y son 20 años, que claro, en la vida de cada uno, cada uno tenemos nuestros dolores, pero es que sociológicamente, no es nada. Yo creo que la tiene siguiente, estaba orgullosa, porque ella, además, era como, me han nombrado mis alumnos, la han nombrado profesora del año, que es una cosa que se debe hacer, en las universidades, porque tienes el profesor, o la profesora del año, pero la primera intentada, claro, además era funcionaria del Estado, por lo tanto, no podía, que era, que siempre decíamos, un poquito de humor negro, medio serio, menos broma, que si querías hacer el proceso, de transición en tu trabajo, tenías que ser funcionaria, porque ahí no te podían echar, maestro, o lo que sea, porque era acusar al estado, de digamos, LGTBI, fobia, en empresas, cuánta gente ha avanzado. igual, es que yo estoy, yo, Iván, tú me has puesto esto, yo lo siento, como he parado, de estos meses de locura de la agenda, pues igual será por eso, pero puede ser, es que en Canarias, le tenemos espalaprecio, a la gente cocua, o sea, cuando tú, coges un hilo, pum, 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 te lo pones difícil, claro, pero como superas esa altura, a partir de ahí se te reconoce, igual tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? de superación constante, y de tal, si tú logras superarlo, es más fácil que se te reconozca, luego la, el hecho del esfuerzo, lo digo por Sonia, lo digo por... Pero es una condición humana, ¿no? ¿no crees? No, no creo, yo creo que hay sociedades y culturas que son más rencorosas, y más cerradas, que si me la has hecho, te la guardo, y no te voy a reconocer el hecho de la superación, por ejemplo, ya lo verás en el viaje de Carla, sino, esto es un ejemplo, pero podría ser icónico de lo que estoy hablando, o sea, en apenas unas décadas, el primero, cuando fuiste en la primera vez, fue uno de los premios Cargobo, bueno, a ver, aquí hay una persona, y volverá a tu pueblo, aquí hay una persona, que fue, digamos, te estima, de todos esos momentos, o sea, si veis el documental, la única que no lo he visto, una persona que estaba por ahí, se llama Luisa, si veis el documental, veréis que cuando regreso al pueblo, en la entrega de los premios Cardón, cuando termino, que se pone todo el mundo a aplaudir, la loca que está de pie aplaudiendo, eso ya, eso ya, pero estaba aquí con el chico Mauri, y con el mar, y pobrecito que se murió, luego, pero es que luego ella, estaba ahí, estaba, en el pregón, estaba en el pregón, que era cuando el cura, el cura de Arafo, ya se puede decir, quería que se manifestaran, para que yo no le haya el pregón, cura de Wimán no, la verdad que decirla, y estaba ahí, y luego estaba también ahí, en el entierro de mi madre, acompañándome detrás del féretro, o sea, tú estás siempre, te iba a hacer palabrotas, pero todo el streaming, tú estás siempre cabrona, no, pero ella, ella y ella, pero o sea, es que, en la relación, yo estaba pensando, digo, es que tres eran tres, y las tres son mis cosas, la primera vez, eso fue, que es lo que decía Silvia, de, somos, vamos, tú te fuiste, pero volviste, y volviste, como una reina, a recibir el premio de perdón, yo trabajo en Wimar, yo trabajo en un centro de discapacidad, en Wimar, con muchos wimareros, y el otro día, una compañera de trabajo, me dice, que viene, bueno, siempre, sabe que te conozco, evidentemente, y siempre me pregunta por ti, te admira, estás una mujer heterosexual, de Wimar, de Wimar, de Wimar, y me decía el otro día, ay, es que viene Carla a la biblioteca, yo quiero conocerla, pero digo, pues sí, mira, toma el cartel, hasta ahora, vete, y fue a verte y a escucharte, y le dije, no la subiste a saludar, y sabes que me dio tanta cosa, y tal, ay, me dio costa, y me dio costa, pero venía, venía llena, yo la llamo a esta señora, esta compañera de trabajo, la llamo a mamá, no, pero, y todo el mundo la llamó a mamá, yo la empecé a llamar mamá, y ella venía llena, de haberte conocido, de haberte escuchado, de haber visto el día de Carla, venía llena de ti, y eso le pasa a muchas Wimarés, y a muchas Wimarés, y se se tenga orgullosa. Es en ultraperiferia, es un carácter, y ser archipiélago es un carácter, y ser un archipiélago como el nuestro, situado donde está, imprime, ¿sabes lo que es? ¿Que haya personas trans viviendo en Wimar? No, y el número de referencias es que nos van a estereotipas, por eso que digo, la imagen que te transmiten es la del invertido, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece Carla, y eso puede ser. Oye, es que no. Es que yo, es que yo dejé la Wimar, donde estaban la mayoría de los gays casados, con mujeres, y tuvieron hijos, pero Wimar, solamente es un reflejo de los gays, el resto de Canarias, y el resto de España, o sea, solamente había a lo mejor uno que era el gay público, y el señalado, y luego me di cuenta de que niños que desaparecían, que se iban a estudiar para afuera, es que eran gays, he conocido a algunos. ¿Todavía se da? Bueno, ha habido muchísimos cambios, como estamos comentando ahora mismo, Silvia, te hablabas de un lapso de 20 años, que las cosas antes se han transformado y evolucionado, yo incluso te doy una perspectiva más corta, para mí en los 10 años, desde cuando me fui de la Rotava, me vine a Madrid, y he ido yendo a lo largo de las visitas familiares y tal, he visto también una transformación radical, voy a irme a lo local, a lo puramente local, o sea, para mí la experiencia en la Rotava fue pasar de irme, y con 17, 18 años, volviendo al recreo, una mesa pintada que ponía bujarra, a en menos de 10 años, ir a la plaza del kiosco y tener un banco color trans, un banco de arco iris, que el ayuntamiento de la Rotava financiara una super jornada, jóvenes sin armario, y la bandera trans y bisexual y arco iris, en el liceo Taono, ahí arriba, que todo el mundo lo pudiera ver, y el alcance dándome un abrazo al final de las inauguraciones y todo, que puede parecer como muy simbólico, muy rimbombante, pero para mí, en ese viaje, en ese año concreto, el colofón fue, con toda esta euforia, ir a los cines Yelmo, de Al Campo de la Villa, y ir a ver Love Simon, con Amor Simon, y ver la sala llena, llena, de madres con niños y niñas, de adolescentes, y cuando acaba la película, aplaudiendo, y entonces dije, wow, sí que han cambiado las cosas, sí que han evolucionado, y con esta anécdota, quiero hacerles una pregunta, con todo lo que hemos cambiado, con todo lo que hemos evolucionado, en el momento presente, donde sigue habiendo muchos retos, actuales, a corto y a largo plazo, ¿qué rol puede tener Canarias, en un sentido amplio, las activistas canarias, las instituciones canarias, nuestra forma de ser, nuestro impulso, en la consecución de los derechos LGTBI, que espaldan? Eso no es tan clarísimo, pero voy a sacar bandera, somos referentes, y creo que además, no solo de las cosas que hacemos, sino del cómo lo hacemos, yo creo que Canarias tiene algo, que el resto del Estado, y si se me permite incluso Europa, debería volver a mirar, y es que nos hablamos, no solamente que nos saludamos por las mañanas, te tropezas con algo y le dices buenos días, es que cuando tú le das a alguien un buenos días, le estás permitiendo que nos hablen, no se puede hacer política, en espacios sociales, donde la gente no se habla, y ahí tú te sientes, y con tus diferencias, con los distintos partidos, con los colectivos, con la forma, llegas a consenso, y eso es la única forma, que yo entiendo que se puede salir, del atorio herdero este, de escalada de la violencia que hay hoy en día, porque nos hablamos, nos entendemos, eso no quiere decir que hay todo, el 100%, pero que pueden llegar a la conclusión, de que es lo bueno para, y esas dos creo que son las fortalezas, unidas a que también, escuchándonos ahora, creo que, como se nos ha quitado, como si fuera, una autoestima pobre, ¿no? Esa zona, esa sensación, no solo la LGTBI, canarias, ha dejado de ser, esa zona, archipiélagica, olvidada, enmarcada en un cuadrito, sacada de su sitio, porque había que nombrarlo, ¿no? Ahora estamos territorialmente donde estamos, los mapas nos señalan, las imágenes nos hablan, y quienes venimos de ahí, no vamos a permitir que nos volvamos a poner en un cuadrito fuera del sitio para hablar. Entonces, yo creo que tenemos eso que hacer, y que además, las entidades, la población canaria demanda más cosas. O sea, yo, bueno, será por donde estoy ahora, pero creo que el resto también lo podemos, no es suficiente, o sea, tú estás haciendo cosas, y quieren más, y quieren más, y él dice, pues está en la actitud, es que, en ese sentido hay que ir, y si puede ser, es en general, polémicas que no nos ayudan. Un estilo en este sentido, yo creo que es la aprobación, por unanimidad, de la ley canaria, ¿no? Claro que yo recuerdo, la primera ley trans que tuvimos, que, bueno, pues fue lo que pudimos tener en ese momento, ¿no? Pero, en el sentido que decía Silvia, yo recuerdo cómo se gestó, y fue hablando los colectivos, y recuerdo, estábamos las cuatro, y en este es el Apocalipsis, que fue Silvia Jaén, Silvia Pérez, Eva de Anta, y la que les habla, y Martín Berenguer, y ahí nos sentábamos los cinco, con más gente, ¿no? También estaba de ese, había más gente, pero bueno, como éramos las cabezas de, de, de los colectivos en ese momento, nos sentamos a ver, cómo podíamos llegar al Parlamento de Canarias, y que la ley la presentara, no un partido, sino todos, y cómo nos poníamos de acuerdo, y a base de ver, de mirar, de leer, la normativa del Parlamento de Canarias, descubrimos que, con la mesa del Parlamento, y ahí nos fuimos, nos reunimos, con la mesa, que es donde están, representados todos los partidos, que estaban en ese momento, y así se ha trabajado siempre, podemos tener miles de diferencias, pero cuando vamos a aquello que es blanco, y lo queremos blanco, vamos a por ello, nos unimos, buscamos la estrategia, y lo conseguimos, y creo que así se ha trabajado. Sí, tú, Silvia, desde la chipia, lo hago con este ejemplo, que han rendido cuenta, que estamos hablando ahora, y busqué, Carla, roles bastante protagónicos, en la tramitación de la actual ley trans y LGTBI estatal, si quieres, Carla, puedes comentarnos un poco. bueno, yo quería decir un poco, porque la primera ley, se le presenta a la mesa, y a los gobiernos, y está 10 años, le pidan una vez. Sí, independientemente de él, 10 años, independientemente de eso, de Patricia Ojeda, sí, sí, no, pero es importante saber cómo se, porque Carla pidió el proceso, y era una ley, que había hecho Gamá, y la ley, se le presenta a la mesa, y se le presenta a la mesa, y es una ley, y digo, Patricia, está en el proceso, y se mete en una vez. y está metida en una verdad, y tiene que llegar también, una mesa, y un gobierno receptivo, para que la primera, se tramite, que no salió como, porque hubo que espero, yo creo que en ese momento, también, se abrió, y también. Pero conseguimos la unanimidad, la... Exacto, conseguimos la unanimidad, sí, pero, pero, costó muchísimo. Yo creo que no haya costado, no fue fácil, pero... Yo creo que hay pequeños detalles, y condicionantes, para que las cosas sucedan, o sea, no sucede exactamente lo mismo, en un tiempo que en otro, e incluso, y si rodamos ese sillón, y lo ponemos ahí, ya las cosas no pasan igual, tiene que haber una conclusión, de hechos, y de historias, es verdad, que en ese momento, pasó eso, y es verdad, que en ese momento, además, esa ley, era, había, porque estaban gobernando, otro partido, había como una negativa, a la despatologización, en cuestión de los menores, y yo me acuerdo perfectamente, que era que las madres y padres, de niñas y niñas trans, decían, que era mejor eso que nada, porque además, no se me olvida la frase, las niñas, los niños crecen, y no esperan, trans, y necesitan atención, y tratamiento, fue lo que inicialmente, entró una ley, que era patologizante. Bueno, estábamos en el contexto, por eso, por eso estoy, no, pero era, era un momento, que ya se habían visto, cosas de, de patologizantes, en España, ya se habían hecho intentos, la Andalucía, Madrid, ¿qué año fue? Este año, 2014, ya estaba Andalucía, sí, sí, ya salió la Andalucía, la de Madrid salió, en el año 2017, 2014, es la ley, pero bueno, no, no, pero yo lo que me quiero centrar, es que hay, unas situaciones, y unos entornos, que favorecen, porque yo fui la primera, que entendí, eso, y si te acuerdas, alguna vez tuve la conversación contigo, fue la primera, que entendí eso, digo, eso no es verdad, como un templo, había una negativa, por parte de un partido político, que si no, no salía, y entonces, era preferible, dar esa atención, claro, entonces, por lo tanto, luego se reunieron, una serie de condiciones, que evidentemente, para nada, para nada, disminuye la estrategia, porque la, porque la estrategia, fue buena, fue la acertada, fue la fundamental, ir a la mesa, hacer que la registraran todos, pero es que eso fue lo que intentamos hacer, en la Comunidad de Madrid, año 2017, que fue, presentársela, primero a los colectivos, empezar para trabajar con los colectivos, y hablar con todos los grupos políticos, que fue la misma línea, el Partido Popular, es el único, que se negó, pero la registramos, tanto Unidas Podemos, como el Partido Socialista, como Ciudadanos, y esa, al final, fue la ley, que salió, ahora yo creo que, y ya no robo más tiempo, pero quería expresar mi pensamiento, ahora, aquí hay una, una, esto, ha salido por unanimidad, esto, es lo que sería desear, que saliera, en todos los sitios de España, curiosamente, en Andalucía, en 2014, también salió por unanimidad, pero, ¿por qué? porque es verdad, que cuando vienes aquí, el Partido Popular, las tumba, en el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid, se estuvo, porque no tienen la misma fuerza, desde el momento, que si, que tuvieran, una mayoría, o una mayoría suficiente, como para bloquearla, posiblemente, estaríamos hablando, de otras situaciones, aquí, se creó, el caldo de cultivo perfecto, en Canarias, para, de forma muy acertada, llevarla a la mesa, y que cada cual, valorara, cuáles eran, sus posibilidades, y entre ellos, el Partido Popular, también entra, muy bien, luego, sabes que al final, el Partido Popular, tuvo una duda, en un momento, que se iba a tener, y tuvo, a todos los colectivos, a todas las personas, que estaban ahí, en el Parlamento de Canarias, al sí, hasta que salió, la señora, y dice, vamos a votar, y todo eso, que no era indispensable, su voto, pero también, siendo política, sabemos, cuando se hacen las cosas, y dice, mira, es que si votamos en contra, no vamos a conseguir nada, si nos abstenemos, vamos a quedar retratados, yo creo que además, es una decisión, que hay que felicitarles, a los de allí, y en ese sentido, era un análisis, de que, las cosas, no son iguales, en un tiempo, que en otro, y tiene que estar, los muebles, colocados, de una manera, específica, si no, lo hablaba, en el plano, las estrategias, para llegar, a conseguir los derechos, que tenemos, porque tenías, el firmamento, colocado, de forma, acertada, porque colocamos, hasta las estrellas, hasta las estrellas, si hasta España, se colocan, hasta las estrellas, claro, pero, es que aunque tengan, el firmamento, con las estrellas, bien colocadas, si no eres inteligente, y no haces una buena estrategia, como la que hiciste ustedes, no sale, no sale, esto me recuerda, también, a la ley, del matrimonio igualitario, claro, hubo que pasar, por distintas fases, de carretera autonómica, para ver un derecho, para ir preparando, a los políticos, para esa mentalidad, hasta que, en los gobiernos, más valientes, que ir hacia adelante, y dejar descubierto, a los que lo han hecho, pero, si tú llevas antes, el matrimonio igualitario, ni el tribunal constitucional, ni el tío, vamos a ver, no a ti, el matrimonio igualitario, hay que esperar, el momento, yo creo que hay que determinar, un poquito, que la sociedad, vaya cambiando, vaya empujando, para que eso suceda, y luego, bueno, pues la sociedad, español, ahora está preparada, por una ley estatal, trans, a que le pese, es así, sin duda alguna, eso es así, y ahí ya estamos, y le da alguna palmera, verdad, las encuestas, que se han hecho, son más favorables, de trabajo, y por mucha gente, no solo por una persona, bueno, vamos entrando ya, en fase final, de este magnífico evento, pero, sí destacar, que yo me fui al otro análisis, que a mí, o sea, yo a ver si me pongo hasta profunda, sí destacar, la importancia, evidentemente, de la FELGTB, en el trámite, de lo que realmente, le preguntaste, pero como yo, de la ley integral trans, y LGTBI, estatal, porque bueno, cada cual sabe sus cosas, y algunas conocemos hasta las cosas, de otras personas, ha sido fundamental, digamos, ese equilibrio, que ha hecho la FELGTB, y a veces, donde podía existir, hasta cierto caos, no por parte de los ministerios, sino por parte, de todo lo que iba apareciendo, y digamos, que fue un papel fundamental, para muchas, muchas, muchas cosas, yo lo voy a dejar ahí, en muchas, muchas, muchas cosas, un liderazgo subtropical, del que se habló, sí, bueno, por ir entrando ya, en fase final del evento, querías hacerle, una última pregunta, a cada una, luego proyectaremos, un clip, de un proyecto, que les va a explicar Silvia, antes de que le demos el play, y acabaremos, con una performance, igual que iniciamos, con la gente de 2, o sea, no, última pregunta, ustedes como referentes, que para muchas de nosotras, son parte de este orgullo canario, a día de hoy, sabiendo que, abro paréntesis, les queda aún mucho por hacer, a día de hoy, ¿cuál es la contribución, de la que se sienten, más orgullosos, en la que dimos de este día? Puede empezar quien quiera. Pues no sé, yo creo que el estar, yo me siento orgullosa de estar, de mi contribución, es estar, seguir, no flaquear, es duro, hace poco, una presidenta, un colectivo, me decía, que duro ser activista, Uge, y yo le dije, pues sí, no es fácil, y mantenerse, mantenerte, para mí, mi contribución, pero es que yo creo que es más a nivel personal, es mantenerme, ser fiel, ser leal, a los derechos que queremos conseguir, ir, y encontrar, encontrar, encontrarnos, y luego siempre hay una anécdota, una anécdota, ¿no? algo que cuento, que para mí es importante, que es las vidas que hemos salvado, yo, el que un joven llegue y me diga, me ha salvado la vida, eso ha pasado, y yo creo que nos ha pasado a todos, a todas las activistas, esa única vida es importante, esa única vida, ya, con eso es suficiente. Bueno, pues, ¿qué podías tirar? Por los momentos es importante, ¿no? Podías hablar de las leyes, donde has participado, donde de alguna manera u otra has puesto un granito de arena, incluso algún trozo, algún girón de la piel, y pasados 15 años, otro, otro pedazo de girón de la piel, pero, al final, y escuchando a vos, la verdad, le quiero poner un poco más poética, ¿no? Es que, mirar hacia atrás, desde allí hasta aquí, y pensar que todo ha merecido la pena, todo ha merecido la pena, y, 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 a lo mejor, el valor más importante, curiosamente, puede ser el, haber resistido, haber resistido, y haber sobrevivido, eh, y poder estar aquí para contarlo, porque, desgraciadamente, son demasiadas, como sabemos, las personas del camino que se han quedado, ¿no? Y muchas veces, quitándose las propias vidas, eh, por lo tanto, eh, la sensación, de que, bueno, pues al final, ves, volvemos a la colocación de los sillones, y de los sofás, ¿no? No hubiese sido nada igual, si naces en otra época, a mí, por las circunstancias cósmicas que fuera, yo nazco para que, en el, en el, en el año, eh, como fue en el siglo pasado, 1977, que respuesta ya, que jodía, eso, eh, es salir de mi casa, y entonces, estamos hablando de que comienza la democracia, comienza la democracia, y las primeras elecciones democráticas, además, entonces, la suerte, la desgraciada, que ya cumplo 63 el mes que viene, y no, porque lo he cumplido, de haber visto todo, todo ese tránsito, y la historia del país, por lo tanto, me quedo con, eh, haber sido resiliente, superviviente, y que sin duda alguna, todo ha merecido la pena, que no lo cambiaría por otra cosa, porque si no sería una estúpida, porque no lo voy a poder cambiar, entonces, soy pragmática, y me quedo con lo que, y haber conocido, tanta gente por el camino, eh, pero se lo, a ella, a ella, a vos, tía, a Bea, a, 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 a mis amigos de la infancia, a tanta, tanta, tanta gente, que al final, te ha, te ha, te ha enriquecido, o sea, es que ha merecido la pena, es que yo no sé si esto es un matriz, ¿Yo? Matriz, yo a veces me pregunto, ¿cómo sé ser lesbiana sin ser activista? Te lo juro que no, no me lo puedo, es como ser feminista sin haber militado, no, no, no me lo puedo imaginar, o sea, tiene que ser, no sé, alguna vota no es en contra del matrimonio, siendo, siendo lesbiana y nada activista. Estoy poniéndome en la parte bonita, en la parte bonita, miseria hay, no, pero en serio, o sea, yo, yo, yo a mí lo de referente, yo no entiendo, llevo tiempo en esto, pero a mí me quedé tan grande, que yo, si digo, desde todo este camino, pues me acuerdo, la primera vez que no subí, que tuve el honor, que tuve el honor, de subirme a un escenario, del orgullo, o sea, y ver toda esa gente en Gran Vía, y ver toda esa gente en Gran Vía, fue como, todo esto lo hemos hecho nosotros, porque con todas estas reuniones, y de repente tomas como la conciencia de extrapolar, y entonces ahí entiendes que alguien te puede dar como referente, aunque tú te sigues viendo como una hormiguita, que está sumando bien todas esas horas de reuniones, ojo, ojo, el nombre de la federación a la ONU, y vas allí, y logras que la federación sea considerada, un órgano consultivo, con todos los nervios que nadie se puede imaginar que pasamos, porque yo no he pasado más nervios en mi vida, y te bajas, y empiezan a llamarte las radios y las teles, y te dicen, ah, pero, que es que tú y yo, este contón, estemos en Nueva York, es algo que está siendo tenido en cuenta, allí y supone, eso para mí ha sido como las dos cosas, más flipantes quizás, de, siempre tener la sensación que estábamos donde nos tocaba estar, que estábamos currando lo que nos creíamos, entre nuestro, porque para mí son amistades, pero mis amigos, mis amigas, mis amigas, lo que había que hacer, pero que luego tiene una trascendencia, que levantas la mirada, y es eso, es como si de repente levantas la mirada, y ves gran vida llena de gente, y es la certeza de la sensación que le vamos a tener mucha gente, cuando se pruebe la ley transestatada, es de levantar la mirada, y ver, que aunque los medios nos quieran contar lo que nos quieran contar, la población española no es que esté preparada, es que demanda una ley a la altura de los valores ciudadanos que tenemos, y el resto, yo no sé cuánta gente cabrá en su calle, pero en la nuestra van a caber cuatro y cinco grandes días, estoy convencida que va a haber una felicidad, que se va a multiplicar, y que me emociona, porque son esas cosas que vives en la calle, que nadie te cuenta, que no es un titular, que mañana me contarán lo que quiero, pero cuando tú estás donde tú que estás, no hace falta que nadie te cuente, y estamos preparadas para ese momento, lo estoy súper contento, y será otra cosa que me gustará contar. Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar una ronda de aplausos a nuestros compañeros. Aplausos. Aplausos.